Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, se acaba de dar a conocer la nueva historia de Mario Moreno Cantinflas, una cinta biográfica del cómico en el que varios artistas nacionales estarán presentes, cuyo protagonista será el español Oscar Janiara. El estreno de la cinta será en septiembre y este es un adelanto de la historia. ¿Y a qué viniste hasta acá? Se supone que venía a boxear. A lo mejor lo tuyo no es el box. La verdad, parecías torero. Ándale, torito. No le toques miedo. ¡Ay, babosito! ¿Para qué haces todo esto? ¿A poco piensas que mi vocación es la escoba? Pues no. Prométeme una cosa. Que cuando seas alguien importante me vas a llevar contigo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!